Estábamos sentados tomando mate y escuchamos el golpe y salimos afuera y... Bueno, pasó lo que pasó. Vinieron dos ambulancias, se llevaron a cada uno de los autos y... Después vino la policía, nos tomaron las... Como que salimos de testigo y nada más. ¿Trasladaron a dos conductoras? Sí. ¿Cómo estaban? ¿Ya hasta alcanzar a ver eso? Creo que una tenía cortado, ¿no? Tenía cortado la frente y habían dos nenas atrás en el auto gris y en el auto blanco no, a una señora grande que se la llevaron también. ¿También trasladaron a las chiquitas? Sí, a las chiquitas. ¿En principio sin mayores inconvenientes? Sí, sí, no, no, no pasó más. Como parece ser un choque más de romper el auto que otra cosa. Sí, otra cosa, sí, así es. ¿Cómo es esta esquina? ¿Ustedes están trabajando acá? ¿Es brava? ¿Se dan muchos accidentes? Sí, sí, es brava, la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Cruce con la diagonal? No, no, se mandan como el que primero llega, pasa, es así, no respetan nada. ¿Suele haber choques? Sí, sí, la última vez, creo que fue la semana pasada, él también estuvo presente en un choque ahí en diagonal, que cruza el diagonal. O sea que la gente tiene que empezar a manejar con un poquito más de cuidado acá en pleno centro. Esperemos que sí. ¿Sorto por ustedes, no? Porque le va a terminar un día un auto metido acá. Yo le dije que menos mal que no tocaban las motos, ¿viste? Claro, pues estuvieron ahí nomás, es un peligro. Sí, 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 la verdad que sí. Gracias. 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 Gracias.